¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Z. El día de hoy les traemos las nuevas noticias del Doca. Así es muchachos. Para ustedes que saben español y nada más, les vamos a decir las noticias que vamos a traer este día muchachos. Que traemos la nueva campaña Filled with Energy. O sea, llenos de energía. Llenos con energía. Muy energitante todo el pedo, ¿no? Que no logra en realidad el juego darnos energía tanta. Bueno, hay cositas que sí, pero ahorita vamos a ver qué viene esta celebración, ¿no? Primero, pues el login bonus. Sí, una piedra. Gracias. Una piedra, como siempre. Muchísima, muchísima energía nos están dando ahí. Claro que sí queremos una piedra al día. Así es. Como pa' qué ahorramos para el quinto aniversario, ¿no? Una piedra, gástale, papá. Gástale. Tenemos también las misiones como tal del evento. Aquí está padre porque nos van a, con las misiones puedes comprar el Derkais. Cosa que eso está increíble. Sí, porque te dan moneditas. La verdad. Puedes comprar cuatro del Derkais. Cuatro del Derkais y yo, de hecho, hay varias misiones que todavía me faltan y ya pude comprar tres de ellos. Yo también. Exactamente igual. Entonces, está chido, está muy bien. Así es. De ahí en fuera, X. Así es. Sí, la verdad, muy, muy X. Y tenemos la venta. La venta, ¿no? Para que gasten y Dokkan Global llegue al primer lugar en la tienda, que no va a pasar, ¿verdad? No. Por lo menos no va en esta celebración. Igual el quinto aniversario, igual y ahí sí. Posiblemente sí. Si no es que gana Legends, ¿no? Y si no es que gana Seiya. Seiya, seguramente. Si no es que gana el nuevo juego de Bleach. También, de hecho. O posiblemente el juego de Digimon. No creo, pero... No sé. Posiblemente. Pero bueno. El nuevo juego de Sonic. Vayan a ver Sonic, chicos. Está muy chida la película. Así es. Muy divertida. Así es. A mí me gustó mucho. Qué bueno. Yo no la he visto, no se me altoja, pero igual y me animo. Tenemos también, aparte, el login de Mr. Satan. Este siempre es lindo. Es una basura, güey. No mames. A veces... Un Loki, güey. Me ha salido puro Loki, güey. A mí igual me ha salido puro Loki, pero si te llega a salir el de Super Loki, y tan las siete piedras, los dos el Dark Hives, vale... Ultra Loki, ¿no? Ultra Loki, perdón. Esa madre. Esa güey. Digo, sí hay un Super Loki, pero las siete son el Ultra. Sí, 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 sí. Pero bueno, cualquiera. Esto para cuando sale el perrito, pues. Y dices, no, pues sí. Lástima que te matan. Pero llega Majin Buu y lo revive. Está chingón. Está chingón. Y, pero bueno, vale la pena. Ahí es justamente cuando le sale la parte malvada a Majin Buu. Ah, sí. Se lo reputa. Yo también, güey. Yo también los iba a mentar a la madre. Es puñetas, güey. Así, güey, güey. Matando a mi perrito, güey. Los mato, güey. La verga. Así es. Sí, no los timen animales, chicos. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, sí, sí. Bueno. No, las va a ver con nosotros. Bueno, pues tenemos en la Baba Shop donde pueden gastar sus monedas. Ya lo habíamos hablado del evento. Pueden comprar el Dark Hives ahí. Tenemos el Somo de Goku Dios. Así es. La verdad es que está padre. O sea, el Goku sí está padre en la animación. Y sí está chido como en Links para... Es como un buen compañero para varios Gokus. Así, Super Saiyan Dios o de Super Saiyan, obviamente. Pero no puedes usarlo cuando es de Super Saiyan Dios, güey. No. Pero, pero... Lo que está triste, o sea, las dos primeras cartas de hecho me gustan un chingo. Ajá. Porque están todos los que están involucrados en... Pues en hacer el... La transformación. Así es. Pero la última ya, el LR, ya es el solo. Y dije, ay, qué mamado. Si no hubiera dejado a nosotros así el boche de todos. Sí, que hubiera sido transformable. Ajá, y la carta hubiera sido a Goku y todos los demás. Sí, sí, sí. En un equipo en donde tengas a Vegeta, Pan, Gohan, güey. Y después de 59% después de 6 turnos, güey. Así como el Androide 16. Así es. No, por favor. Pero, la verdad es que está padre la carta. Yo les recomiendo, si quieren aventarse un Summon, yo sí me aventé dos Summons, que después van a ver en algún punto. No tanto por si me sale, sino por las monedas, para poder conseguir a mi Broly. Ah, sí. Bien hecho, bien hecho. Es lo que más me importa. Las monedas para el Broly. Así es. Luego tenemos un... Otro Summon. De... De los personajes Intel. No lo hagan, chavos. No lo hagan. Híjole. No, yo sí estoy... No, no, yo sí estoy... ¿Por qué? Porque, de entrada, los LRs, cualquiera de intelecto, hay mucha chance de conseguirlos. Para que te salga otro Gohan que yo también... Pero, no, por eso no lo hago yo. Pero, yo, 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 yo soy un caso articular. Yo soy un unicornio. Yo no lo voy a hacer. Pero, estas dos cartas, el Vegeta y el Gohan, ya tienen Extreme... Digo, el Sea Awakened. Y son supports de 50. Sí. La neta, sí son muy buenas cartas. O sea, sí. Ese Vegeta me falta, de hecho. De hecho, sí. Ah, pues ya ahorita somos muy... Pero, la neta, si quieren un LR de intelecto en específico. Quedamos a Vegito, bueno, Goku y Vegeta, para que se hacen Vegito, porque no está ahí. Pero, si quieren uno de esos, vale una pena que lo haga. ¿Quiénes? Gohan, Bojack, Cell no viene. No. Gohan, Bojack, ¿y qué otro? Creo que ya, sí. Si quieren a Gohan o Bojack, hagan salmon, muchachos. Creo que viene, ha de haber otro por ahí. Ah, y Goku, Pan Trunks. Ah, ese sí está. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Estos tres. Entonces, si lo quieren hacer, yo les recomiendo, si quieren uno de esos específicos, esta es la mejor chance. Siempre. Siempre los de Orbe son la mejor chance. ¿Ok? Ok. Bueno. ¿Y luego, qué tenemos? La mejor chance para el LRK, güey. Garantizado cinco, güey. Por veinticinco piedras, solamente llévelo, llévelo. Así es, así es. También tenemos el evento de Bills. Sí. Para que va a estar abierto todos los días. Diario. Diario. Para que saquen a su Bills Strength, como yo, que no lo he sacado. Para que le hagan el Xtreme's Awakened. Así es. Tenemos los tres eventos, como siempre. Las tres historias. Las tres historias. Ahí pueden sacar cartas para farmear. El Gohan de Xtreme's Awakened. Y ahora sí que nada más. Y ya. Sí. Y luego viene, pues está el evento de Vegeta. Que no entiendo con el porqué lo pusieron en el evento. Para el super ataque de este Vegeta. Bueno. Va a estar diario. Este, yo ya lo tengo en 15 de 15 de ese güey, de hecho. Porque, pues, Vegeta. ¿O no? Pero, pues, estaba los lunes, ¿no? Porque, pues, es Agility. Entonces, ahora ya está diario, ¿no? Uy, qué padre. Uy, sí. Este, sí. Tenemos el Xtreme's Awakened del Build the Strength. Buena carta. Sigue siendo mejor la de Tech. Sí. Pero, güey, es buena carta, la verdad. Sí. No tienen un... Sí, se vuelve un líder bien raro, güey. Sí. Sí, sí, sí. Pero está chido. Está chido. Viene el nuevo Clash. Que nos habían prometido el King Cold y el Freezer. Y mira. Puros huevos. Mira. Así. Así nos hicieron. Así es. Pero, pero... El Yosha. El Yosha. El Yosha. El Xtreme's Awakened de Yosha. El Yosha azul, muchachos. Es, eh... El físico. De entrada es el primer Xtreme's que primero viene a Global y no a Japón. Creo. Si mal no recuerdo. No, ya estaba allá. No, ¿este? Sí. No. Sí. No, ¿este es exclusivo ahorita a Global? No. No, en serio. No hay Xtreme's Awakened de este vato. Todavía. Entonces, es el... O sea, te lo digo en serio. En serio, en serio, en serio. Entonces, es el primer Xtreme's Awakened que está en Global únicamente. Y es uno de los Xtreme's más esperados de todos. Porque, de entrada, ya estaba pegando bastante bien como por millón y cachito. Y los counters, bien. Pero, queremos ver cómo lo van a... Queremos ver. Cómo lo van a cambiar en ese sentido. Yo espero que no la caguen como el vellito de agilidad. Que fue una porquería de Xtreme's Awakened. Bueno, sí. Pero... Estuvo en culo. Sí. Pero, si le meten tantita más boost de ataque y de defensa. Creo que puede hacer un chingo más de daño en counters. Creo que vale la pena comunidad. Porque siga siendo superataques siempre, 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 siempre. Entonces, espero yo que lo hagan así. Todavía no hay confirmación. ¿No? Nada es confirmable hasta que se confirma. Así es. Así es. Recuerden, chavos. La gente herida, hiere. Hiere. ¿Cómo se llama esa chava? Curada, cura. Ay, no, no. La gente corredora, corre. Qué estúpida señora. Qué señora más rata. Barba de regil. Chequen el video, muchachos, por favor. No, no, no. Lo que tiene el abdomen no lo tiene de cerebro. De IQ, sí, correcto. Correcto. Pero. La gente sayayinesca. Sayayinea. Así es. Pero, bueno. Tenemos el pack, como siempre. ¡Ah, yeah! Mándame el pack, muchachos. Como Bárbara de regil. Seguramente tiene un pack. Este, seguramente, seguramente. Te manda el pack. No, no, que tenga un pack. Sino que te manda el pack. O sea, a eso me refiero. A su güey, ¿no? Si te llevan esta referencia, muchachos. Qué bueno. Me da gusto. Me imagino que a su güey, ¿no? Seguramente. A su güey le manda el pack. Bueno, quién sabe, quién sabe. O a su amante le manda el pack. Seguramente, sí. Porque el amante ama. Amantea. Pero, bueno. Ese es el pack. Los docaneros docanean. Docanean, correcto. A un canal, lo hubieras hecho de este canal, en vez de leyenda Z, docaneando, güey. Docaneando. Suena bien, ¿eh? Sí, suena un buen slogan, güey. Vamos a empezar a cambiarlo, ¿sí? Sí, sí. Vamos a ver. Podemos ser. Hola, docaneos. Nosotros somos leyenda Z y estamos docaneando. Correcto. Para que, si quieren hacer un canal de YouTube de docan, y que se llame docaneando, ¿no? Pues, 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 huevos, güey. Que es nuestra idea. Así es. Pero, bueno. Vienen más historias. Sí. ¿No? El árbol del poder. Ajá, ajá. ¿No? Este, ve por él. Ah, no, ve adelante. El héroe de la justicia. Así es. Y la batalla épica. Los... Ah, los más poderosos del otro mundo. Así es. Los más poderosos del inframundo. Así es. Con Hadesu. Para todos los que fueran Seiya, ya está Hades. Así es. Así que... Y digo Hades porque en japonés se dice Hades. Ya sé que es Hades, no hay Mades. Pero vamos a decir Hades. Así es. Hadesu. Bueno, y por último tenemos los eventos de Vegito Blue Detect y el evento de CLLR abiertos todos los días. Todos los días. Y el Extremity Awakened de CL va a estar otra vez abierto. Así es. ¿No? Bastante decente celebración, más que otras, la verdad. Hay más o menos buenas piedras de donde conseguir. También otra de las cosas que no anunciaron aquí fue que el evento de Goku, el Fighting Legend, ya tiene nuevas misiones. Entonces pueden sacar más tickets para intentar sacar un LR de Goku. Así es. Pero también pues tienen piedras ahí. O sea, cada vez que la acabas con Potara, con Fusion, Universe Survival, Realm of Gods. Oye, sí que pendejos no lo anunciaron. Sí. 300 piedras. Es inútil. Este, nos van a dar como tal más piedras, más tickets y pues obviamente eso siempre se agradece, ¿no? Siempre. Pero bueno, muchachos, pues esas fueron las noticias para ustedes, unilingües. Que no saben leer o que les da hueva. Y esperamos que les haya gustado. O que les guste como contamos nosotros las noticias. También, también, también. Eso se vale. Muchas gracias por todos sus comentarios, muchachos. Sí. Siempre los leemos, recuerden. Contestamos tarde. Sí. Y si a veces nomás les ponemos like. Sí. Así como ustedes no ponen like en el video, nosotros sí les ponemos like a sus comentarios. Así es. Pero sí, sí los leemos, chicos. Así es. Pero si les gustó, dale like. Comenta, comparte y suscríbete, por favor. Así es. Y muchachos, como siempre, ¡Ahorren piedras!